Hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudia María Andoaga García, licenciada en Educación y aspirante a la Licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy les hablaremos sobre la temática alimentación y el TDAH. Nos acompaña el médico Enrique Silvestre Telles. ¿Para qué dependencia usted trabaja, doctor? Bueno, trabajo aquí para la clínica de Viste, en Guaymas, en la clínica hospital A, y también haciendo alumnos del Centro de atención multa, tenemos número 54 de educación especial en Guaymas. Muy bien, doctor. ¿Nos podría decir con sus palabras qué considera que es el TDAH? El TDAH es un trastorno neurológico en que se presenta a los niños, pues, desde detectados desde antes de la edad prensa escolar hasta la adolescencia, que consiste en un trastorno de conducta de inquietud, de irritabilidad, en ocasiones de irritabilidad, distorsión constante, y que, pues, ocasiona que retrasmos, pues, en el aprendizaje de los alumnos. Y también, pues, ya, pues, son trastornos de su autoestima porque son niños con problemas de adaptación familiar y social, por lo cual, pues, hay que utilizar, pues, si es un medicamento para llegar a su control. Las causas de este problema, pues, son de multifactoriales, que se dan durante la gestación, y, pues, el manejo, pues, es, después del médico, y también, pues, si hay que utilizar otras actividades, otras acciones, que no estimule más la heteractividad. Muy bien, doctor. ¿Considera usted que hay algunas posibilidades dietéticas que sean pertinentes para los niños tratados o diagnosticados con TDAH? Pues, sí, dentro de las investigaciones y dentro de lo que se ve que al niño se estimula más su interactividad, hay alimentos como el chocolate, o los alimentos muy azucarados, ¿no? Que sean, pues, en liposa, otros como el, que son muy estimulantes, como el chocolate, o los refrescos de cola, pero principalmente son alimentos, ya, 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 ya. Hay muchos contenidos, pues, que, con, 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 que puede tener cafeína, como el estimulante, ¿no?, como, como, no sé, cacao, ¿no?, y, en esto le dice que evitamos mucho, pues, pues, los refrescos de cola, que son, pues, justamente, el contenido de cafeína, pues, pues, aumenta más la heteractividad con niños y la risco, además de tener cantidad de azúcar abundante, los alimentos, los refrescos, pues, también aumenta la calidad, más energía y más, en algunos mínimas necesidades. ¿Habría algún alimento que ayude a mejorar su concentración? Pues, hasta ahorita, los alimentos que, en sí, pues, van a mejorar su nutrición, eh, con, 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 con proteína, con, 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 en complejo B, ácido Pólico, principalmente, que hacen que el niño, pues, tenga una buena nutrición. Estas proteínas, pues, pueden ser proteínas animal, ¿no?, eh, proteínas como la del soya también, que hacen que el niño tenga una buena, tenga una buena nutrición, principalmente durante el, de la mañana y el mediodía, que es el movimiento principal del niño, el niño debe ir desayunado, a, a, a acudir al centro escolar, y, este, eh, eh, con alimentos, pues, como ya dije anteriormente, son bajos en calorías, bajos en, en azúcares y estimulantes, como la cafeína, entonces, los alimentos principales, pues, pues, son, pues, eh, pues, el huevo, la leche, la carne de cerro, la carne de rey, aves, los pescados, son, no pueden salirse de su dieta, ¿no?, específicamente, tener una buena nutrición con la alimentación balanceada y evitar los estimulantes. Doctor, eh, usted considera que se debería de erradicar o minimizar el consumo de productos altamente procesados, lo bien llamado comida chatarra, sobre todo en estos niños que presentan hiperactividad. Pues, sí, porque, eh, todos tienen productos químicos, que estimulan, pues, el niño, el cerebro, el glutamato, que se deben para aumentar la, el sabor o el deseo de comer, ese tipo de alimentos, eh, de frituras, principalmente, pues, ese tipo de alimentos que se deben evitar o sea, que, ya sea, que, ya sea, que incluyan, en la comida rápida, o para que, que, que se hierven, que, que tengan ese conservador, pues, todo ese tipo de alimentos que se deben evitar. Ustedes, estos alimentos deben ser procesados en carne. Lo más natural posible, doctor. Lo más natural posible, de, eh, prácticamente de mar a tu mesa, como usted dice, o de, o de la cosecha ahí a la mesa, ¿no? Bien lavado nada más, como si tiene, y bien procesado, como si tiene, el tal exceso de cocimiento, ¿no? O de aceite, por insaturado. Muy bien, doctor. Pues, le agradezco la información que nos acaba de brindar y espero poder saludarle en otra ocasión. Muchas gracias por su participación, doctor. Hasta luego, y aquí estamos a la hora. Gracias.